Cuando ocurren estos casos de feminicidio y sobre todo bajo las condiciones en que ocurrieron los de la comunicadora Chantal Jiménez, pues definitivamente genera toda esta reacción mediática pero también social porque la gente comienza a emitir una serie de cuestionamientos, comienzan a abordar algunos temas, comienzan a decir, todo el mundo como dice Edith tiene una solución al problema después de que pasa. Pero antes de, la gente no suele ver la gravedad de los hechos o un poco normalizar. Y en este aspecto yo quiero siempre, porque en este espacio nosotros llamamos a lo que es la conciencia, la reflexión en los temas relacionados con la violencia intrafamiliar y de género. Y siempre somos muy tajantes en decir que no tiene sexo, es decir, tanto hombre como mujer puede ser víctima de violencia. Sin embargo, las mujeres son las más, son las más por diferentes características, por diferentes situaciones que se dan. Penosamente, a través de las redes sociales, además de ver este dolor del padre de Chantal, que al mismo tiempo siente una culpa y puede asumir que tiene incluso hasta responsabilidad por ese desenlace tan fatal en este caso. A la par con esto, también en los medios ha circulado audio del victimario, que fue su expareja con la persona que ya tuvo esa relación, que fue larga. O sea, estamos hablando de una persona que tenía cinco años de relación, de acuerdo a los dichos por el propio padre de la víctima. Y en esos audios se han tomado incluso de cierta manera un poco de justificar, como que la muerte tuviese alguna forma de justificar. Y siempre vamos a hablar de que la violencia intrafamiliar, la violencia de género es compleja. Es compleja porque tú tienes un individuo, en este caso el hombre que asume, que tiene autoridad, ya sea por alguna conducta que tenga la mujer o no tenga la mujer. Y uno de los elementos que bien se plantea en este caso es decir, que le colocó audífonos en la casa, o sea, micrófonos, para monitorear lo que ella estaba haciendo. Una persona que tenía conocimientos de tecnología, es decir, que con mucha facilidad podía manipular. Y si él le puso micrófonos en la casa, imagínese usted que probablemente hasta alguna aplicación o algún dispositivo en el teléfono celular, en el vehículo, en cualquier parte. Porque esos son elementos que la persona no lo puede conocer así tan fácil. Y una vez ella se dio cuenta, pues obviamente dijo que denunciaría. Esta conversación junto con otra que ha salido, que dice, ah, pero que ella, que le estaba haciendo infiel, como que si el tema de una supuesta infidelidad fuera también un motivo para asesinar a otro ser humano. Como si esto fuera un aval que justifique que pueda sacar a alguien del medio, o sea, pueda terminar con la vida de una persona. Cuando perfectamente, si eso ocurriese, pues lo que da pie es que simplemente pues la relación terminó. Usted ya no es parte de esa ecuación y tome su espacio, tome su lado. Pero es muy importante que se tome con pinza ese elemento porque un aspecto muy común en el tema de la violencia intrafamiliar y cuando se trata de hombre hacia la mujer es que siempre asume que la mujer le está pegando cuernos. Como se dice de manera popular, porque ella se reunió con unos amigos, porque ella habla con unos amigos, porque tiene una relación musicana con otro, pues ella está teniendo una relación y ella me está haciendo infiel. Ella dice que no, que no es así, pero yo sé que sí. Porque esa persona se imagina un supuesto que es lo que le da ese, digamos, esa certeza en su mente que le dice, sí, efectivamente lo que tú estás pensando y lo que estás sintiendo es lo que está ocurriendo. Y te da o le da a esa persona una razón para actuar. Y eso es importante que nosotros como sociedad lo tomemos en cuenta. Una vez que una persona comience con este tipo de acciones, hay que tomar esos elementos con sumo cuidado. Sumo cuidado porque estamos revictimizando a una víctima que ya no está en ese entorno. Estamos tratando de desmoralizar, o sea, terminar de matar. Además de la muerte física, es la muerte moral de un ser humano que murió a manos de otro porque el otro entendió que podía y que tenía el derecho de quitarle la vida. Y nosotros sin darnos cuenta y en otros elementos a veces conscientemente estamos avalando esa actitud que tuvo ese hombre hacia esa mujer o esa mujer hacia ese hombre. Pero en este caso estoy hablando de manera muy específica del asesinato de Chantal a manos de su expareja. Y es lo que ocurre en muchos casos de violencia de género intrafamiliar. Es un tema complejo y lo hemos abordado de diferentes maneras. Hay muchos elementos que se pueden tomar en cuenta en esos aspectos. Sin embargo, siempre vamos a llamar la atención también de la familia, el rol de la familia, del entorno. Es importantísimo para estos casos de violencia de género, amén, de las inobservancias. Y esto lo voy a decir en otro plano, de la violación a los protocolos por parte de las autoridades. Porque por más de que tengan un documento y unas directrices establecidas, al final el fiscal o el policía que está en el destacamento, pero mayormente el fiscal, porque quien autoriza de que una persona sea puesta en libertad o no, tiene que ser un fiscal. Entonces el fiscal actúa como él entiende en el momento y no necesariamente se rige por el protocolo establecido por el Ministerio Público y las autoridades en los casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, el entorno es importantísimo cuando hay un caso de intento de abuso, cuando hay un caso de maltrato, cuando hay indicios, porque el matador no se levanta de un día a otro y dice voy a matar. El matador da señales. Va teniendo una serie de conductas que usted en el entorno las tiene que tomar en cuenta y tiene que tomarlo en serio. No se crea que fulano dijo, ah no, ya él me prometió, como decía el padre de Chantal, él me dijo que ya él la soltó, que él no va a seguir con ella, que ya él entiende que la relación terminó. Sin embargo, él fue y la mató y fue a los pocos días. No pasó una semana. O sea, fue a los cuatro días, a los tres días de estar detenido y que se le colocara la orden de alejamiento y él consumó lo que en un principio iba a hacer. Entonces, una persona que no vaya a tratamiento, que no vaya a terapia, que no reciba asistencia psicológica, que no se someta a un régimen estricto, que es lo que manda en este tipo de casos de acompañamiento psicológico y en algunos casos incluso psiquiátrico, esa persona no va a cambiar de la noche a la mañana. Y no estoy poniendo en duda incluso los que tenemos fe, a gente que cree que yendo a la iglesia y que el Señor le cambia la mentalidad de momento a otro, yo no estoy poniendo en duda en eso. Pero a la par con que el Señor le cambie de comportamiento, de que me prometió que iba a cambiar porque Él cree en mí, porque es mi hijo, a la par con eso tiene que ir el acompañamiento de un profesional, el acompañamiento de un especialista en el área, porque no es una cosa que de la noche a la mañana se soluciona. Eso es una enfermedad, y no quiero tratarlo como una enfermedad per se porque no soy especialista, pero lo quisiera comparar como una parte de la depresión. Que si un paciente es depresivo y no recibe la asistencia psicológica que amerita en su condición, pues penosamente ese paciente que es depresivo puede terminar con un suicidio o puede atentar contra su vida, que no materialice el suicidio, pero atienta contra su vida. Entonces eso mismo ocurre en los casos de agresores. En los casos de agresores que no reciben acompañamiento, pues perfectamente pueden consumar su plan, lo que tienen en la memoria. Ahora, siempre vuelvo y reitero que es importante el entorno, la familia, los padres, los amigos, los hermanos. Yo sé que es duro para una familia asumir que tiene un pariente que es abusivo, que violenta a su pareja, que trata mal, porque tú lo ves como no, es que es mi pariente y ella tiene que estar haciéndole algo, porque siempre se está tratando de buscar de que la otra persona es la que está provocando y siempre se ve que es la otra persona la que provoca, cuando en realidad tienes un problema enfrente al cual tienes que asumir, de cual tienes que ser parte y de cual tú representas ese granito de arena que puede hacer la diferencia. Entonces en esos casos no lo dejemos solamente a tema de pareja, no lo dejemos solamente a aspectos entre marido y mujer o no lo dejemos solamente como una situación aislada. El tema de la violencia intrafamiliar y de género tiene que ser abordado de manera integral. Siéntase con esa responsabilidad porque usted puede estar salvando una vida. Ahora, con las autoridades, definitivamente el Ministerio Público de Santo Domingo Oeste cometió una violación terrible al protocolo. En todo el sentido de la palabra. Desde el primer momento estábamos hablando de un hecho de acción pública, que si usted quisiera no lo viera desde el punto de vista de violencia de género de un hombre hacia una mujer y lo viera como un atentado, como un intento de homicidio. Y un intento de homicidio es lo mismo que matar a una persona. Y un homicidio es un delito de acción pública que no necesita un querellante, que no necesita que una persona vaya a disponer de la acción de la justicia, que automáticamente el fiscal y el policía que está ahí tienen que accionar. No importa que la persona no ponga querella. No importa que la persona diga, no, fue un malentendido. No, es que estamos hablando de un delito público, de acción pública, un intento de homicidio. Si usted quiere no le ponga un intento de feminicidio, un intento o una violencia intrafamiliar. Póngale que es un intento de homicidio, que es lo mismo que haber matado a una persona. O un intento de asesinato, porque ya en este caso hay premeditación. Y el intento de asesinato es igualito que el asesinato y se paga con la misma pena que el asesinato. Es decir, 30 años de prisión. Esa persona desde un primer momento estaba enfrente de un delito de acción pública. Entonces, si estaba frente a un delito de acción pública, ¿cómo pudo salir en libertad sin una medida de coerción? ¿Cómo pudo no ser presentado ante un juez para que le imponga un tipo de medida de coerción? ¿Cómo pudo tener acceso a un arma de fuego que ya en un primer momento amenazó a esa víctima con el arma de fuego? O sea, ¿cómo pudo esto ocurrir? Si nos adaptamos a que se tiene que cumplir con el protocolo, que se tiene que cumplir con las reglas, que se tiene que cumplir con lo que manda la ley, no solo en el aspecto que tiene que ver con la prevención de violencia de género intrafamiliar, que hay un código, que hay un reglamento que lo publicó el Ministerio Público, donde taxativamente se prohíben los acuerdos, donde taxativamente se prohíbe que aunque la víctima desista porque existe el síndrome de la mujer abusada, el síndrome de la víctima, quien de un momento a otro se arrepiente de haber puesto una denuncia como parte de los procesos que ella misma vive. Y en base a esos estudios que tiene el Ministerio Público, y se supone que la persona que está a cargo de la unidad de violencia de género de cualquier fiscalía tiene que manejarlo al dedillo, se supone que en este tipo de casos entonces esta acción no debió ocurrir. Al menos lo que pasó a pocos días de ese hecho no debió pasar. Sabemos que no va a haber un fiscal para cada mujer abusada, sabemos que no va a haber un policía para cada mujer abusada, pero cuando se cumplen los protocolos, cuando se cumplen las reglas establecidas para cada caso, pues definitivamente la diferencia es marcada. Entonces ahí hubo una grave falta por parte de los fiscales actuantes, por parte de los actores del sistema judicial en el caso de Chantal, y las responsabilidades se tienen que establecer. Un fiscal que dispuso la libertad de esa persona tiene que poner cuál fue su justificación, y esa justificación entonces tiene que ser sometida a investigación disciplinaria. Una persona no sale de una reja si no lo autoriza el fiscal, y si el policía no abre la reja tampoco ese preso va a salir de ahí. Y para poder salir de ahí debe de existir un documento que conste la entrada y la salida de esa persona. Entonces todo eso debe estar escrito y las responsabilidades se tienen que establecer. Como Chantal hay muchísimas mujeres en República Dominicana. Ese es un caso que fue mediático, ese es un caso que a nosotros nos llegó, ese es un caso que se visibilizó por el lugar donde ocurrió, por la calidad de la persona que está envuelta, por el drama que implica un hecho de que no ha pasado una semana, de que fue a poner una denuncia y a los pocos días termine muerta, obviamente tuvo la atención mediática. Pero como Chantal hay muchísimas mujeres en la República Dominicana que están pasando esa misma situación. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo las autoridades van a ser de la vista gorda ante situaciones de violencia? ¿Hasta cuándo el fiscal, el policía, el juez, el personal a cargo, el que tiene que proteger a una mujer que vaya a demandar ese apoyo, entonces va a actuar de una manera contraria a lo que manda el protocolo, e incluso la lógica, porque una persona, señores, por más situación que se haya dado, alguien que disparó hacia otro, aún siendo, y en algunos momentos te pueden decir, no, era relajando, aún siendo relajando, que alguien le dispare, que eso nunca ocurre, porque eso no va a pasar ni de relajo, aún en una circunstancia como esta, implica un hecho grave, que amerita que por lo menos a esa persona que lo hizo, se le dé una sanción de manera inicial, se tomen medidas precautorias de manera inicial. Entonces, ¿cuánto más, si tienes a una persona, a una mujer denunciando que está siendo víctima, y que fue su expareja la que lo hizo, y las circunstancias en las que lo hizo? O sea, ¿cuánto más en este tipo de situaciones? ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar que las mujeres tengan que salir? Porque el tema de violencia es tan delicado, que a veces incluso le provoca una situación de temor y de vergüenza en la propia mujer, pero algunas dicen, no, no me importa que me vean las cámaras, y salen en un medio de comunicación a decir, mira, mi pareja me va a matar, he ido a la fiscalía, he ido donde la policía, he puesto la denuncia 600 veces, a él no lo detienen, y entonces yo estoy aquí dando la cara delante de ustedes, para que el país y el mundo sepa que a mí me quieren matar, y yo estoy buscando ayuda, y me pongo en una condición de vulnerabilidad intentando resguardar su vida. Nosotros no debemos llegar hasta este punto, y es importante que las autoridades y el entorno trabajen este tema, trabajen en ese aspecto, y esto no es una situación que se pueda ver de manera aislada. O sea, hay mucha debilidad todavía en el sistema. Se habla de que se está trabajando para proteger a la mujer y que se crean cárceles de acogida y que se crean protocolos, pero ¿de qué vale si al final, cuando la mujer llega a una unidad de violencia de género, cuando llega ante la autoridad, su vida igual sigue en peligro o peor? Porque va la autoridad creyendo que se va a resguardar y al final termina muerta. Entonces, ¿de qué le vale? Usted es lo que le está diciendo a la otra, de que diga, bueno, pero ella fue y denunció y al final la mataron. A mí, ¿qué me vale a mí ir a denunciar? Porque muchas mujeres hoy día, las decenas de mujeres que son víctimas de violencia, están viéndose en el espejo de Chantal y diciendo, pero si voy a la fiscalía, porque tenemos una alta tasa de mujeres que no denuncian la violencia, y esa siempre ha sido una de las banderas que se ha dicho, es que muchas mujeres no denuncian, no denuncian la situación. Es cierto, muchas no denuncian, pero acciones como la que ocurrió, que dieron al final con la muerte de Chantal, es la que hace que muchas mujeres digan, pero ¿para qué yo voy a denunciar? Pero ella denunció y mira, la mató, y no pasó una semana y la mató. Entonces, yo creo que es importante que estos temas no se tomen de un aspecto mediático. Es probable que dentro de dos o tres semanas ya el tema no esté en el tapete, porque una noticia va cambiando otra, porque un caso va cambiando otra, pero cuando tú ves el ciclo, termina siendo el mismo. Y si nosotros nos vamos al 2019, cuando el caso de Anibel González en La Romana, que llegó a un acuerdo con su victimario, porque el Ministerio Público falsificando incluso documentación, porque hasta esos niveles se llega, falsificando documentación, llegaron a un acuerdo con el victimario de Anibel y al final ¿qué pasó? La mató, la mató, y era un hombre que estaba preso, que estaba bajo medida de coerción, que iba a ir a un juicio. Entonces, esos protocolos se siguen violando hoy día como se han estado violando en otros momentos. No basta salir con un discurso a los medios de comunicación a decir que se establecen los protocolos, que vamos a proteger a las mujeres, cuando en la práctica, siquiera los que están al frente de las unidades de violencia de género son capaces de asumir su responsabilidad en estos casos. Son capaces de ceñirse al protocolo en estos casos. Y son capaces de ser impermeables. Porque lo que uno se pregunta es, ¿en base a qué se dispuso la libertad de alguien que ya atentó contra la vida de otro? ¿Cuál fue la justificación? ¿Cuál fue la justificación? Porque se supone que el fiscal que está ahí es un profesional que estudió y que se conoce el código penal y el código procesal penal al dedillo. Que se lo tiene que conocer obligatoriamente. Porque si está ahí, se supone que por qué está trabajando en eso. Entonces, usted se conoce lo que dice el código procesal penal. ¿Qué dice el código penal? ¿Qué dice el protocolo que el propio Ministerio Público creó para tratar los temas de violencia de género? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo obtuvo la libertad de esa persona? ¿Cómo pudo salir? ¿Cómo pudo librarse de un procedimiento que siquiera una medida de coerción? Porque si usted me dijera que fue donde un juez y le conocieron una medida de coerción, que no le impusieron prisión, que le pusieron presentación periódica, por lo menos me estás diciendo que existe algo. Pero fue una libertad pura. La libertad pura fue una libertad pura ante un delito que a prima fase implicaría 30 años de prisión, porque fue tentativa de asesinato. O si no lo quieres calificar como tentativa de asesinato, porque no tienes los elementos para decir que hubo premeditación, fue una tentativa de homicidio, que son 20 años. Y entonces, 20 o 30 años de prisión, se supone que por lo menos se debió llevar ante un juez y judicializar el proceso, independientemente que fuera o no una situación de violencia de género. Pero si nosotros seguimos teniendo ese tipo de profesionales al frente de unidades tan sensibles, y no son capaces siquiera de ver el riesgo en situaciones tan inminentes como un disparo, un intento de asesinato, imagínese usted qué puede estar pasando con cientos de mujeres que a diario van a la fiscalía. Hoy el periódico Diario Libre trae la reseña de que hay unas 35 mil denuncias en lo que va de año de violencia de género intrafamiliar en la policía. 35 mil es el dato que se maneja. Imagínese usted, ¿qué está pasando con esas 35 mil personas que fueron a denunciar este tipo de casos? ¿Qué está pasando con esas otras tantas mujeres que creían o piensan que yendo a la autoridad podían tener respuesta? Y eso es lo que tiene que cuidar el sistema. Eso es lo que tiene que cuidar la autoridad. Eso es lo que tiene que cuidar el que está al frente de dependencias tan delicadas como las que estamos hablando en estos momentos. El tema de violencia es una situación compleja que ni los países desarrollados han podido resolver. Europa tiene una alta tasa, España de manera muy específica, Argentina tiene una alta tasa de temas de violencia y feminicidios. No es un tema que estoy diciendo que lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Ahora, cuando hay protocolos, cuando se cumplen lo que se establece para este tipo de casos, la diferencia es evidente. La diferencia se nota. El tratamiento se nota. Que las otras variables sean las que ocasionen que una víctima no tenga la respuesta que uno espera que tenga, pero que no sea el propio actor del sistema. Que no sea el propio actor del sistema. Porque es que cuando el propio actor del sistema le está fallando a la sociedad, entonces usted le está diciendo al otro, no vale nada. No vale nada. Porque si fuiste a buscar ayuda donde quien se supone te la tiene y no te la dio, al final entonces no vas a depender de nada. Y eso es lo que se tiene que cuidar. Señor director, hacemos una brevísima pausa y retornamos con más.